Este lunes 30 de enero en las 149 instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle, los estudiantes iniciarán su año lectivo con el programa de alimentación escolar PAE, garantizado desde el primer día de clases, gracias a la gestión del gobierno departamental. Hemos verificado el alistamiento final con los operadores de nuestro programa de alimentación escolar PAE. Vamos a iniciar desde el primer día del calendario escolar, es el 30 de enero. Vamos a poder atender a todos los estudiantes matriculados en nuestro sistema, en el departamento del Valle, en los 34 municipios no certificados. Es una inversión superior a los 68 mil millones de pesos, para que nuestros niños puedan acceder y permanecer en un sistema de educación de calidad. Los operadores del plan de alimentación escolar del Valle, reconocido como uno de los mejores del país, garantizarán la entrega de alimentos frescos y sanos para los estudiantes. En las estrategias que implementamos para la entrega de los alimentos, específicamente es una programación logística, donde se hace de manera semanal, y el consumo, por ejemplo, de frutas y verduras que tienen una duración mucho más corta, se hace muy cercana al consumo de los niños, lo máximo a tres días. Es nuestro objetivo principal desarrollar el PAE con la mejor estrategia de permanencia de los niños, para poder brindarles todos sus alimentos en la mejor calidad. La gobernación del Valle aún tiene activas las líneas 321, 708, 5850, 300, 545, 5880, y el correo electrónico paevalle.gov.co, para que en caso de presentarse alguna irregularidad en el suministro o la calidad de los alimentos, se hagan las respectivas denuncias.